... Esta es una pieza que hace pesar en el año 57 en una exposición de la encanada. Digamos que el elemento que mostramos es ya la probabilidad de la integración de las ases que es lo que va a descendente de los mediados de los últimos encuentros en el panorama de nuestro público. Esta es una cerámica que hace intensificación en la madrilla, pero ya un elemento muy moderno en una exposición de 10 horas, el anómalo. Hemos recuperado también el tipo de comunicación que tenía. Y si vemos, como esta es la fotografía que se da en el 66 pasada en Ciudadano, digamos que estos dos elementos son los de territorios de desarrollo. Nos debemos ir viendo en la primera sala, que es el arraigo de la cultura popular, y luego la revisión moderna a partir del que acabamos de hacer. Y es lo que es la Casa Morte. Y es lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.